En Atrell realizó el tendido de 4 kilómetros de fibra óptica para interconectar la Casa Museo Memorial Hacienda de San Jacinto, donde en este mes de septiembre se realizan diversas actividades en el marco de las celebraciones del mes patrio. Desde la mufa que tenemos en el empalma de San Benito, tenemos un splitter donde sacamos todos los clientes y de aquí estamos enviando un hilo hacia una mufa que tenemos en la rotonda, hacia la hacienda de San Jacinto. Se va a hacer una sangría y de ahí se hacen unos empalmes de fibra para llevar la señal hasta la hacienda de San Jacinto. Vamos a haber instalado lo que son unos access points, que eso es para los que emiten las redes Wi-Fi y tiene una capacidad para 700 usuarios cada equipo. Estas labores permitirán brindar servicios de internet y transporte de datos para la realización de transmisiones en vivo de las actividades que celebran el 168 aniversario de la Batalla de San Jacinto. Las redes Wi-Fi son 2 megas por usuario y así llegan los medios porque también esa es la intención, ya los medios van a ir a transmitir lo que es en vivo, ya se les aumenta el ancho de banda, ya se les da transporte de datos y también internet, por lo menos a ellos se les asigna 100 a 200 megas o lo que ellos requieran. Los medios de comunicación podrán transmitir en vivo, cosa que antes no se hacía, ellos tenían que grabar para poder transmitir el 14 de septiembre. Los estudiantes que nos visiten, los turistas nacionales, los turistas extranjeros podrán conectarse a la red y poder conocer más de la historia porque esta es una de las historias muy importantes en nuestro país. Aquí se defendió nuestra soberanía, 160 nicaragüenses se defendieron con honor y valentía. Ahora, todos los nicaragüenses de hasta el último rincón de Nicaragua y no solo en Nicaragua, en el mundo entero va a conocer la historia, va a saber que aquí se defendieron con piedra como Andrés Castro, con flecha porque participaron 60 indios flecheros con machete, con honor y valentía. La interconexión de este importante sitio histórico es parte complementaria del proyecto ejecutado por Enatrel, que incluyó la instalación de alumbrado público, así como la electrificación y encendido de un árbol de la vida, además es muestra del firme interés del sector eléctrico por cuidar y promover la memoria histórica de nuestra Nicaragua y su lucha por la soberanía y la paz. Gracias. Gracias.